un señor que sale de esta esquina pues que creen que estaba haciendo loco pensar que estamos a unos escasos 100 metros de una estación de metro del país es el lugar donde vivía en esta ventanita hubo como una batalla a acampar pero se estaba andando con todo con sillas con mesas de todos los puentes que cruzan el río sena el más hermoso ya es otro día vamos a seguir paseando por parís dando el rol hace igual de calor que ayer como notaron por la ropa pero aquí seguimos ayer se acuerdan que fuimos en el centro de parís donde les enseñe el primer año que viví en parís donde estudiaba compraba mis libros en el barrio latino en la zona de saint michel pues bien el segundo año que estudié en parís me fui para la universidad y me mandaron a este campus que está aquí al norte de la ciudad para ir a sorbonne 4 este campus lo veo demasiado cambiado las rejas no son iguales el batimento en sí no es igual lo rehicieron de la a a la z realmente estoy muy emocionada no había venido aquí desde el 2010 muy emotivo para mí y ahora sí este después de este reencuentro con mi universidad vámonos al lugar donde les quería llevar que está justo aquí este derechito ya llegamos al lugar donde les quería llevar que es el macho de santuán si quieren chacharear en parís como si estuvieran en latinoamérica pues tienen que venir aquí a este mercado de pulgas por cierto me acuerdo que en unos comentarios que me hicieron en vídeos o que me mandan preguntas por mis redes sociales es una pregunta que se hace muy seguida hay tianguis en francia para chacharear pues ven este macho de santuán es uno de estos tianguis por todo esto es uno de mis lugares favoritos yo venía aquí los fines de semana ya ven les acabo de enseñar que mi universidad estaba muy cerca pues este mercado está algunos a escasos pasos de la universidad entonces entre semana iba a estudiar y los fines de semana regresaba para comprarse a ropa o cosas que necesitaba para mi casa y aquí encuentras de todo para todos los precios es muy amplio el el mercado de pulgas de santuán son siete hectáreas 2000 marchantes de los cuales 1200 de antigüedades entonces este venden muebles venden este juguetes venden toda clase de objetos antiguos menos antiguas nosotros a eso le llamamos boca una vez me acuerdo que compré por ahí un brazalete lo perdí estaba muy triste también venía a comprar ropa zapatos cuando necesitaba me acuerdo que me compré un par de botas como beige aquí estaban hermosas no sé dónde hayan ido a parar de hecho entonces yo siento así es mi opinión personal que toda la parte de antigüedades se me hace como caminar por el mercado de la lagunia y la parte de ropa es como ir al mercado de chabacano estos dos mercados lagunia y chabacano están en ciudad de méxico me gusta mucho venir aquí este mercado tiene mucha historia aquí hay 12 mercados de ropa lo demás son mercados de antigüedades también me gusta mucho su vibra pueden venir aquí se sientan en un bistro que es un este un café bar con mobiliario antiguo y ven pasar a la gente antes la onda era más lo que decimos nosotros a la sobre la gente venía y todos los días era poner y recoger la mercancía hoy hay más este lugares establecidos más puestos establecidos aunque sigue habiendo puestos callejeros estamos en el quinto distrito de parís les voy a llevar a otro lugar que justo se asoma aquí vean nada más quien la atina es que sea que sea eso exacto la gran mezquita de país la mosca de parís esto que ven acá se llama lo minare es la torre de la cual en la religión musulmana se llama al rezo esta mezquita es la mezquita más antigua de francia antes de entrar al salón de té les voy a llevar aquí un poco adentro para que veamos que visitemos pero para eso hay que seguir algunas recomendaciones van a ver la moda como es un lugar religioso me pidieron que me cubriera para acatar las reglas de la religión musulmana la mezquita para aparte de ser un lugar de rezo también aquí adentro se dan conferencias acerca justamente de la religión o temas que tienen en el mundo árabe tienen también jamán que es un baño de vapor donde puedes venir a bañar hay un restaurante un salón de té al cual vamos a pasar ya acabamos de salir como vieron regresé ahorita lo que me habían dado pero esto me hizo recordar una vez me fue a la catedral de toluca y había un cartel que decía así en grande en la entrada de la catedral palabras más palabras menos esto es el templo de dios vístete decentemente no ofendas a dios con tu cimenta ahora sí vamos a hacer lo que a mí más me gusta comer porque también les tengo que confesar que tengo una afición muy fuerte para la comida árabe y sobre todo sus pastelitos así que ando ya feliz me estoy saboreando todo hay que me gusta de la comida árabe es mucha leguminosa los dátiles por ejemplo soy de línea este hoja de parra todo esto me late mucho mucho y sus pasteles hechos con este miel almendra pistache yo sí estoy muy muy feliz cuando como esto los precios son bastante accesibles 12 euros es el pastelito ya nos instalamos tenemos nuestros pastelitos vamos a empezar a comer este me van a decir pero qué onda con el cubismo o sea estamos todos juntados ahorita en francia estamos desconfinados totalmente nada más no hay derecho a juntas de más de 5.000 personas es cierto que pasamos por momentos muy muy duros durante esta crisis sanitaria pero a la hora en la que les estoy hablando si es desconfinamiento seguimos guardando ciertas medidas sanitarias por ejemplo yo tengo el cubrebocas me acabo de limpiar las manos hay unos que no lo hacen pero ahorita si es elección de cada uno no yo no puedo llegar y obligar a la gente a ponerse el cubrebocas porque si voy a pedir el té para acompañar nuestros pastelitos como habrán visto pues por todo esto es que me gusta el lugar es bello la onda también es muy este está muy chida se come bien se bebe bien y es un buen lugar adentro de parís para relajarse el jardín de las plantas el jardín botánico está a escasos pasos cruzando una calle entonces saliendo para hacer el desempanse pueden ir a caminar ya nos trajeron el té ahora sí voy a poder acompañar mis pastelitos ahí de pistache de almendra y el famosísimo té de menta de la mezquita de parís lo voy a probar por primera vez desde hace 10 años vámonos ay sabe igual de rico que mis recuerdos estoy muy feliz si hay una cosa que ha cambiado o sea el lugar sigue igual donde compras los pasteles igual también lo que sí antes había y que ya no veo son palomas había palomas que llegaban de todas partes invadían las mesas para que les dieras este unas migajas de tus pasteles pero eran palomas les juro amigos obesas parecían así pelota de tenis de tanto que comían pastelitos estas cosas y pues ahorita les busco les busco no les veo brían por su ausencia no sé qué habrá pasado como ahorita es verano la gente prefiere estar afuera en el patio pero aquí generalmente se llena pues cuando es gran afluencia tanto afuera como adentro imagínense sentarse aquí bien confortable en una banqueta y comer un tallín un verdadero tallín ahora les voy a llevar al último lugar de este vídeo que quiero que vean para ello ya acabamos de salir de la mezquita que está justo aquí al lado y para hacer el desempanse y vamos a cruzar para pasando adentro del jardín de las plantas que es donde nos encontramos ahora mismo este lugar también ya que estamos de pilón se lo recomiendo este lugar se llama le frigo los refris porque en la primera mitad del siglo pasado eran unas cámaras frigoríficas donde se almacenaba carne en 1971 entraron en desuso y a principios de los años 80 vinieron a ocupar este lugar unos artistas establecieron sus talleres miren acá una calavera ya estamos adentro del lugar van a ver que es muy llamativo aquí están todos los nombres de los artistas que tienen su taller aquí les quería comentar cuando vivía en parís yo modelaba y este señor es un molde de mi boca viene a pasar para él aquí modelé también como ven es un edificio muy viejo con la máquina con maquinaria vieja también tiene mucha magia mucha vibra y también es algo dar calvo under tiene su vibra propia me gusta mucho se usa para manifestaciones artísticas pero también para conciertos vamos a subir a lo que se llama la escalera b este lugar no lo conozco como mi bolsillo pero si me ubico adentro de él qué chido no el ambiente en todos los pisos hay talleres de artistas adentro trabajando este lugar le frigo se encuentra a una de las extremidades de parís el sureste y pues les invito a que vengan no es muy conocido pero si vale la pena aquí yo modelé y pues guardo este lugar en un rincón de mi corazoncito que tengo mucho cariño qué tal este vídeo es como vieron esto de mis lugares de parís que les pareció como siempre les agradezco que le den manita arriba que lo compartan y vamos a esperar a que pase el anuncio pues ya sobre advertencia no hay engaño cuiden sus pertenencias en el metro de parís como en cualquier metro del mundo de hecho y que les estaba diciendo les estaba diciendo que muchas gracias por darle like a los vídeos por compartirlos por comentarlos y yo les dejo aquí voy a seguir pasando un rato estén atentos a los próximos vídeos adiós y 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